Música 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 Buenas noches Buenas noches Queridos hermanos y hermanas Sean bienvenidos a la parroquia de San José Bienvenidos a nuestra celebración de la Eucaristía Y bienvenidos a aquellos de ustedes que se han unido a nuestro Desde su casa esta noche Hoy celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesús Rey del Universo El dominio de Cristo es eterno La solemnidad de hoy con la que cerramos el año litúrgico Nos recuerda que Cristo es Rey y Gobernante de todos Es el primogénito de los muertos en quien se ha invertido todo el poder y la autoridad Por nuestro bautismo Compartimos esa identidad santa y real para que podemos ser testigos de su gloria y reinado ante el mundo Aviso En nuestra oración de esta semana recordamos a todos aquellos que estén celebrando sus cumpleaños Recordamos en esta celebración a familiares, amigos y miembros de nuestra parroquia que están enfermos o tienen dificultades Podemos también por las personas que han sido afectadas por las personas que han sido afectadas por el coronavirus y todos los que han muerto También rezamos por las personas bajo temor de deportaciones Le pedimos que respeten el distanciamiento social en las bancas Continuamos usando dos secciones de la iglesia para las personas que prefieren sentarse con otras personas que usan mascaras El pasillo principal es para aquellos que están vacunados y se sienten cómodos sin usar máscaras. También pueden elegir esta sección si están usando una máscara. Les pedimos a todos que permanezcan en la iglesia hasta el final del himno final. Luego deben permanecer sentados y respetar a aquel que les invite a salir sección por sección, consciente del distanciamiento social. Bienvenidos a nuestros visitantes de temporada que han regresado para reunirse con nuestra familia parroquial y aquellos que están aquí por primera vez. Nuestra misa del Día de Acción de Gracia es de jueves 25 de noviembre a las 10 a.m. y nuestra colecta será para San Vicente de Paula. Gracias a aquellos de ustedes que han colocado sus donaciones para el ofertorio en la canasta al entrar a la iglesia. Si se olvidó hacerlo, al salir de la iglesia hay canasta en todas las otras puertas de la iglesia. Muchísimas gracias. Solicitamos respetuosamente que las personas que tienen teléfono celular verifiquen que estén apagados en este momento. Al comenzar nuestra temporada de huracán, los invito a rezar nuestra oración por la protección contra la tormenta. Dios Padre nuestro, Creador del Universo y Señor de toda la creación, humildemente nos presentamos a ti como hijos tuyos en acción de gracias por tu amoroso cuidado y protección. Te pedimos que nos guardes de los huracanes que nos pueden amenazar en la próxima temporada. Protégenos de todo temor y de la ansiedad que nos causan las tormentas y danos confianza ardiente en tu amor y misericordia. Solo tú tienes el poder de mandar al mar, al viento y a la lluvia. Solo tú traes paz, calma y seguridad. Padre, te agradecemos de ante hermano, pues tú eres nuestro único refugio. Te lo pedimos por Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo. Un Dios por los siglos de los siglos. Amén. María, reina de los apóstoles y patrona de nuestros dioses, ruega con nosotros. Pongámonos de pie mientras nos preparamos para celebrar esta litura. Saluden a las personas que le rodean con un distanciamiento social respetado. El sacerdote que hoy preside la Iparistía es el Padre Loe. El sacerdote que hoy preside la Iparistía es el Padre Loe. El sacerdote que hoy preside la Iparistía es el Padre Loe. Contienda, la Iparito, la Iglesia es el Padre Loe. Llevaro en el ab��io, que viva la Iparistía, en el Espíritu Santo. Amén. 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 Augusto Pedro, Adalberto Pérez Mejía, Simeón Cruz, Eurario Nerecio, Erwin Pérez, Gavino Cruz, Benvenuto López, Euteria Cruz, Tomás que falleció hace dos años, Carlos González, Juan Rivera, y por la salud de Saltación Torres, Floriberta Hernández, Néstora Torres, Carlos Pérez, y acción de gracias en el cumpleaños de Pedro Luis, que cumple 16 años hoy. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, con sed y benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reino contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Se amaba a tu Señor. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin eternidad. El Señor reina vestido de majestad. Lectura del libro del apocalipsis del apóstol San Juan. Señor, hermanos míos, gracias y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Aquel que nos amó, nos purificó de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el alfa y la homena, dice el Señor Dios. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro. Bendito el que viene en nombre del Señor, ahí viene el bendito reino de nuestro Padre David. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato respondió, ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que hace yo? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar y meditar. La palabra que hemos escuchado hoy. Y especialmente esta fiesta que estamos celebrando hoy. ¿Qué fiesta celebramos hoy? Cristo Rey. Cristo Rey, la fiesta de Cristo Rey. Durante el año, tenemos varias celebraciones en las que meditamos la historia de nuestra salvación. Tenemos la Navidad. La Navidad meditamos la encarnación del Hijo de Dios. Dios que se hace hombre. Dios que se hace uno de nosotros. Otro momento fuerte de meditación es la Pascua. La pasión, muerte y resurrección de Cristo. Meditamos lo que Él hizo para salvarnos. Entregó su vida, resucita, nos envía el Espíritu Santo. Y así se compone el año litúrgico. Vamos caminando, vamos avanzando. Y terminamos con la fiesta de hoy. Durante esta semana, se cierra el año litúrgico. Y empezamos uno nuevo. Un nuevo año litúrgico. Donde meditamos. Cuando estudiamos la teología, se dice que este año litúrgico pareciera que es cíclico, circular. Pero en realidad no lo es. Es lineal. Porque aunque volvemos a empezar, pero cada año es diferente. Cada Semana Santa es diferente. Cada Navidad la vivimos diferente. No es que digan, ah, exactamente como el año pasado lo vivimos. Hoy estamos viviendo la misma Navidad. Hoy estamos viviendo la misma Pascua. No. Así es de que el año litúrgico no es circular. Si no es lineal. Vamos avanzando. Y les decía que hoy se concluye, en esta semana se concluye el año litúrgico. Es el último domingo. Y con esta celebración. La celebración de Cristo Rey del Universo. Hemos escuchado un evangelio muy lindo que nos debe de cuestionar, nos debe de motivar y interpelarnos. Es decir, hacernos preguntas a nosotros mismos. Dice el evangelio de hoy que Pilato, Pilato le pregunta a Jesús. Jesús, tú eres rey. Y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Pero Pilato, ¿por qué le pregunta a Jesús? Porque en realidad Jesús no tiene ningún gesto. No tiene nada de los reyes de este mundo. Pilato se está volando de él. Y por favor, tú eres rey. Eso es lo que le está diciendo Pilato. O sea, tú no tienes ejército. No tienes dónde gobernar. Así de que Pilato se burla de él y por eso le hace esa pregunta. ¿Con qué tú eres rey? Pero Jesús aclara, mi reino no es de este mundo. Ya antes, durante su vida, durante la formación a sus apóstoles, ya les había adelantado, ustedes no tienen que ser como los gobiernos o como los que gobiernan este mundo. ¿Cómo? ¿Qué intereses hay en los gobernantes? De cada país, de cada lugar, hay intereses personales. Ahí se busca mi bienestar. En nuestros países, en cada uno de nuestros países, siempre, pues, el que es presidente, no sé, está pensando, ¿cómo va a ser mi vida después de que diga la presidencia? ¿Qué negocios voy a tener? ¿Cómo voy a vivir materialmente? Además, su gobierno, pues, no siempre es justo. Muchas veces se cometen injusticias, muchas veces, por velar por los intereses personales, pues, en realidad se descuida a quienes deberían gobernar. Pensemos en los más necesitados, pensemos en los pobres, pensemos en, no sé, crear medios para que no solo se dé una ayuda, sino sea algo permanente. Podríamos pensar en muchas cosas. ¿Cómo gobiernan los de este mundo? Todo es pasajero, todo es material, todo se acaba. Y Jesús dice, ustedes no tienen que ser así. El Padre hacía alusión cuando nos invitó al examen, al acto penitencial, nos recordaba algo muy importante. En la vida, en la semana que hemos terminado, estamos iniciando una nueva semana, en la vida diaria se nos presentan diferentes tentaciones. Como cristianos, tenemos un camino definido por donde caminar. Como cristianos, Cristo ya nos trazó el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hemos escuchado en la segunda lectura, en el tomada del libro de la Apocalipsis. Pero, no siempre seguimos ese camino, no siempre caminamos por donde quiere Jesús. Cada día hay tentaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria. Ayer compartía con los hermanos, en el libro de la Apocalipsis, precisamente este aspecto. Tenemos todos un pasado, y ese pasado nos cuesta superarlo, nos cuesta dejarlo. Hay cosas que a veces ya vamos avanzando y otra vez para atrás. Algún vicio que ya creíamos que habíamos superado, y volvemos a caer. Así es de que, Jesús nos dice hoy, Él es el Rey del mundo, Él es el Rey del universo, y nosotros tenemos que seguirlo a Él. Las tentaciones que se van a ir presentando, si estamos con Cristo, si estamos unidos a Él, es más fácil que las superemos. Si nos apartamos de Cristo, más fácilmente vamos a caer. Jesús dice, yo soy David y ustedes los sarmientos. Sin mí, nada pueden hacer. Y eso es verdad. Cada uno de ustedes, a lo mejor alguien, en algún momento ha experimentado su compromiso, en algún ministerio, vivió bien entregado, y por alguna situación, por alguna circunstancia, se alejó, y se va a dar cuenta cómo, estando lejos de Cristo, lejos de su ministerio, lejos del servicio a la iglesia, fácilmente se tropieza, fácilmente se cae. Porque es verdad lo que dijo Jesús, sin mí, nada pueden hacer. Necesitamos del Señor. La fiesta de hoy, nos invita a poner la mirada, no aquí en la tierra, a poner la mirada en el cielo, a poner la mirada en la vida eterna. Nosotros no somos eternos para esta vida. Aquí estamos de paso. Aquí somos peregrinos. Nuestra vida definitiva es la que nos ofrece el Señor, la vida eterna. Así es de que esta fiesta es para que nos anime, nos motive, nos enseña que estamos por el camino correcto, que vamos marchando bien, que estamos en la iglesia de Cristo, que estamos con Cristo, y escuchamos la lectura, con Él todo lo podemos vencer. Pero si nos alejamos de Cristo, nos vamos a reír, nos vamos a extraviar. Así es de que vamos a pedir al Señor hoy que nos ayude a reconocerlo a Él como el Rey del Universo. Pero al reconocerlo como Rey, los súbditos, es decir, los que pertenecen a ese reino, pero obedecen al Rey, le hacen caso. El Rey es el que manda, el Rey es el que ordena, y los demás obedecen. Pidamos al Señor que nos ayude a tenerlo a Él como el Rey del Universo. El Padre comentó al inicio, yo pertenezco a una comunidad misionera que se llama Apóstoles de la Palabra. Una forma de evangelizar es por medio de la literatura, en la salida van a encontrar una mesita con varios libros para su formación, especialmente en dos aspectos, bíblico y apologético. Biblia, para conocer qué contiene la Biblia, qué contiene la Palabra de Dios. Apologética, para conocer nuestra fe, por qué soy católico, por qué tengo imágenes, por qué bautizamos a los niños, por qué nos confesamos, todo lo que muchas veces nos cuestiona, ahí tenemos literatura. Y también estamos promoviendo este calendario del dos mil veintidós, donde cada mes trae un tema, trae las citas bíblicas de cada día y trae diferentes temas que son para nuestra formación. Así es de que ustedes durante un mes pueden estar ensayando ese tema y se lo aprendiendo cada vez a aclarar por qué ayunamos, qué significa el almiento, qué es la cuaresma. Así es de que el calendario, además de las fechas y las lecturas de la misa diaria, pues también tiene estos temas. Unido a ello, pues está este folletito, Palabra de Vida, que es el calendario de Biblio y Litúrgico. Este solo trae las lecturas de cada día. Este lo puede poner en su Biblia. Cada que viene a misa, puede buscar ahí las lecturas para que usted siga el texto. Entonces tenemos este, estos dos folletitos lo van a encontrar a la salida por cinco dólares. Y yo les invito, de verdad, hermanos, formemos. La sociedad está cambiando. Nuestra fe se cuestiona, la cuestiona mucho allá afuera. Y si nosotros no nos preparamos, fácilmente nos vamos a confundir. Dice el dicho, camarón que se duerme. A ver, más fuertecito. Camarón que se duerme. No, lo vamos a corregir. Camarón que se duerme, amanece en el mercado. Y católico que se duerme, amanece en una iglesia de que no es católica. Así es de que tenemos que formarnos. Y yo les digo, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! O ya no sé quién, y rezamos el rey. Crees un buen sol, Dios Padre y poderoso. Y reloj decienme a la tierra. Y reloj de simple y dulce simple. Y reloj de solo Señor y su Cristo, y único de Dios. Nasce en la Calvacia, desde todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero y Dios verdadero. Engenrado y no creando, de la misma naturaleza del mar. Amén. 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 Dios, tú eres el alfa y la ómnica, ayúdanos a seguirte y a reconocer tus caminos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. un asiento, por favor. Amén. 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 El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has unido con el odio de la alegría a tu Hijo Único, nuestro Señor Jesucristo, como Sacerdote Eterno y Rey del Universo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, de amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 Nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, y será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Dios mío. Del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz, y dándome gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y veran todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración y día. Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. El Senhor. Amamos tu pueblo y nos ganamos de tu reino, vencedor. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, y ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te bendimos humildemente y el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. 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 Oiganos de pie, cantamos la oración que el Señor nos enseñó. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Líbranos de todos los males y injusticias, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres. de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque no es el Señor, no es el Señor, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reines por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Que démonos fraternamente la paz. 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 Amén. 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 Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, el hogar de los que tienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a todos por su presencia y participación en la Santa Misa esta noche. Creo que mucha gente se ha ido al matrimonio. Recordamos la pareja que pasó hoy a Deng y G.M.D. para que Dios le diga a ellos por muchos años de felicidad en su sacramento de matrimonio. Y gente que todavía no han casado, anímense, es tiempo. No vas a creer, padre. Tenemos gente aquí con niños grandes y todavía estamos a nosotros y todavía no están casados por la iglesia. Es que todavía no se conocen, padre. O no se conocen. Ay, ahora entiendo. Pero yo puedo encontrar un americano y más rápido y más fácil conocerles y hacen su decisión más rápido también. Por eso hay algunas cosas buenas en los americanos. No, hay cosas muy buenas. Pero, anímense, como siempre. Y no se olviden que el padre, Mayolo, él está ofreciendo una buena oportunidad para enriquecer la mente de cada persona en su sabiduría. En la salida a la mano izquierda, hay una mesa grande con libros para tu propia familia y quizás por la Navidad comprar un libro, dos o tres, por familiares o amistades. No hay mejor regalo en el tiempo de Navidad de comprar cosas de nuestra religión. Entonces, aprovecha y habrá un viaje más rápido al cielo por las personas que compran esta noche que la gente que no compra nada. Yo les aseguro, van más rápido a la casa de Dios. Pero todavía. Entonces, si alguien va a viajar fuera de la ciudad por acción de gracias, que todo salga bien con sus familiares y amistades, que regresen para el próximo sábado y también no se olviden que día de acción de gracias, jueves en la mañana, tenemos la misa, una misa no más, será a las diez de la mañana. ¿Dónde van a estar el jueves? Oh, este lado tendrá la misa. No sé dónde marca. Ay, ¿trabajan un día de acción de gracias? Ay, pero los americanos no trabajan los días de acción de gracias. Pero ellos que no están trabajando, que se animan a venir, a dar gracias a Dios en la santa misa. Y no se olviden, siempre terminando la misa, despedimos grupo por grupo. Aquí, padre, hay una multa si la gente sale antes de la gente atrás de ellos. Yo, yo cobro cien dólares por mis vacaciones, mi hermana. cada persona. Entonces, agradecemos al padre por estar con nosotros este año. Y gracias a todos que han participado en los distintos ministerios esta noche. y no se olviden, siempre buscamos nuevos lectores y nuevos ministros de la Eucaristía. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros aquí, nuestros queridos en otros lugares, y nos acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Debo gracias a Dios. Y tengan una buena noche. Igualmente. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!